Tenemos datos de última hora sobre el atentado que se ha producido en Túnez. Ya parece que es información oficial, aunque hay que mantener todavía la cautela. Según algunas fuentes del gobierno tunecino, el ataque habría terminado después de que la policía haya abatido a cuatro terroristas. También un agente de seguridad habría muerto en este enfrentamiento. Recordemos que se habla de ocho turistas, de ocho personas muertas, siete de ellos serían turistas. No se descarta que alguno de ellos pueda ser de nacionalidad española, pero todavía tampoco está confirmado. Las primeras informaciones apuntan a un ataque coordinado, bien planificado. Ayer el gobierno de Túnez incautó un arsenal de armas a grupos yihadistas. No se descarta que este ataque responda precisamente a esa actuación de la policía. Algunas fuentes apuntan a que ya habría sido reivindicado por el Estado Islámico a través de Twitter, pero este dato tampoco podemos confirmarlo porque tampoco ha sido confirmado por fuentes independientes. Los atacantes llegaron armados y vestidos con trajes militares hasta el Parlamento tunecino. Allí fueron interceptados y huyeron hacia el museo cercano donde se hicieron fuertes. Todos los rehenes estarían liberados según esas informaciones de última hora que nos llegan desde Túnez, aunque insistimos, hay que poner estos datos todavía en cuarentena.